Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andrea Iquizia, soy la pecusa y en este video voy a estar probando las empanadas venezolanas, las empanadas argentinas y las empanadas españolas y vamos a definir cual es la mejor, acompáñenme ¿Por qué decido grabar este video? prácticamente porque amanecí con hambre y en segundo lugar por curiosidad en Venezuela las empanadas son muy populares y pues aquí en España también es un icono de la gastronomía española ¿Por qué agrego el argentino? porque bueno se parece mucho a la española y porque también acá se ha vuelto muy popular me he venido a Pan, a la tienda oficial de harina pan aquí ubicada en Madrid porque vamos a empezar este video probando las empanadas venezolanas y obviamente este video tenía que empezar probando las empanadas venezolanas yo soy amante de las empanadas, solo que no las como mucho porque son fritas ya las van a ver, pedí una de mis favoritas ha llegado la empanada, miren, viene en esta cajita, la sacan quiero que vean el tamaño de la empanada, es casi que el tamaño de mi cara es grande obviamente la empanada está frita estas empanadas venezolanas están hechas con harina de maíz son casi que las hermanas de las arepas porque la diferencia es simplemente que las empanadas llevan un poquito de azúcar pero están hechas con harina de maíz, azúcar y agua vamos a ver qué tal, la que yo pedí es de queso con platano las empanadas venezolanas pueden tener distintos rellenos o sea, pueden estar rellenas de pescado como el cazón puedes ponerle también carabotas o lo que serían frijoles negros puede estar rellena de queso a mí me encanta la empanada de queso pero hay personas que no son muy fans de las empanadas de queso porque dicen, no, aburrida a mí en especial me encantan por ejemplo, miren, mi hermanita aquí se pidió su empanada de queso hay otras que la rellenan de repente con carne mechada o con carne molida hay una gran variedad de rellenos para las empanadas venezolanas en este caso yo la pedí con plátano y queso está súper rica a mí lo que me gusta de esta empanada que tiene plátano es que se mezcla como lo saladito con lo dulce o sea, el plátano le da como ese toque dulzón a la empanada por eso yo digo que de todas las empanadas y los rellenos que existen esta es una de mis favoritas miren, por acá se está abriendo si has probado las empanadas venezolanas quiero que me dejes acá abajo en la cajita de comentarios cuál es tu favorita de qué team eres de las empanadas con queso o de las empanadas con otro relleno para acompañar la empanada obviamente me tenía que pedir algo de beber y que mejor que pedirme un papelón con limón que es típico de mi país, de Venezuela en otros videos creo que ya les he hablado sobre el papelón está hecho con panela, azúcar y limón y tiene también como esa mezcla dulzona y refrescante es muy muy refrescante así que es perfecto para acompañar la empanadita por cierto el único inconveniente de comerte una empanada es que queda todo como brazoso tengo las manos todas llenas de grasa quería decirles cuánto cuesta una empanada ya vieron el tamaño y el relleno y esta empanada tiene un coste de 5 euros con 50 gracias gracias chau, la empanada me ha llevado así a la margarita ¿por qué lo has cortado? wow, qué locura demasiado rico demasiado por favor gracias me alegro sacarina, azúcar moreno un desayuno venezolano tiene que estar acompañado de su bebida su respectiva empanada en este caso y un cafecito obviamente me pedí mi cafecito en sitios como este puedes pedirte el típico guayoyo o un marroncito y yo me he pedido mi marroncito que es que tiene un poquito más de café ahora sí mi desayuno está perfecto primera comida lista estoy full no sé cómo voy a hacer para continuar con la comedera de empanadas el día de hoy hemos llegado a probar las empanadillas argentinas las tengo acá, aquí en mi mano yo les dije a la chica que me ayudara a elegir las que son más tradicionales y pedí la humita y la de carne si pueden ver, estas empanaditas tienen como forma de media luna solo que son más chiquitas me dice que está hecha con la masa para hacer pastelitos solo que le he colocado un poquito de huevito encima de la yema para que queden así brillantes y creo que lo importante son los rellenos de estas empanadillas nunca he probado las empanadillas argentinas creo que no así que va a ser un descubrimiento para mí y para ustedes en el canal voy a empezar por esta que no tiene forma de media luna o bueno, sí es la media luna pero cerrada con las esquinitas como más circular y es la famosa humita me dice que el relleno lleva bechamel, queso gouda, pimiento rojo y maíz dulce suena interesante esa combinación vamos a ver qué tal es dulce por el maíz que siento que tiene mucha presencia en la empanadilla aquí tiene bastante maíz y bechamel obviamente son un poquito más pequeñas que la empanada que me acabo de comer pero sirve como snack como merienda y está bastante rica la mezcla de la bechamel con el maíz con el pimiento hace que la empanadilla sepa muy muy dulce voy a probar la siguiente miren, esta sí tiene como forma de media luna la otra era una media luna cerrada esta es una media luna abierta vamos a ver qué tal es de carnita está muy rica tiene cebollita tiene huevo aceite una verde está bien sabrosa es un poquito como más picantosa ahorita se me está picando más o sea cuando ya lo degustas un poco más sientes el picantico mi primera impresión cuando las vi es que pensaba que eran desvaldres y fue lo primero que pregunté la chica me dice no, es como una masita para hacer pastelitos que la hornea ahora sí me pica ahora sí me pica está picantica picante pero sabrosa el precio de las empanaditas argentinas la de humita y la de carne picante cuesta cada una 2,60 euros es decir que acabo de gastar 5,20 euros si eres fan de las empanadillas argentinas déjame saber cuál es tu favorita acá abajo en la cajita de comentarios hemos terminado de comer así que nos vamos a probar la siguiente empanada hemos llegado a probar la empanadita gallega empanadita española obviamente me viene también a una franquicia que vende este tipo de empanadas te la dan así en la bolsita miren esto es enorme además que es como triangular pedazo esto es lo más pequeño que te venden vale y la pedí obviamente lo más tradicional de atún de bonito vamos a probarla a ver qué tal me dice que está hecha igual de harina de trigo un poquito de sal levadura agua y que bueno le pasan una capita de huevo por encima para que quede así voy a probarla hoy de verdad estoy golosa que estoy comiendo demasiado yo también soy fan estoy fan de la comida en general pero me encanta la empanada gallega esta como es de bonito pues tiene ahí el pescado tiene un poquito como de pimentón cebolla y se siente obviamente predominante el sabor del pescado está muy rica está muy rica la diferencia es que obviamente el pedazo es mucho más grande así que si tienes hambre es perfecto para eso un cuarto de empanada te cuesta 5 euros o sea es bastante grande llena como que para un snack está bien o para un desayuno inclusive este sitio es típico de llegas compras tu empanadita tu pancito y te lo llevas por eso es que me ven aquí parada en plena calle comiéndome la empanada una experiencia diferente pero igual de deliciosa estas empanadas gallegas también las puedes conseguir en forma de media luna o así en triángulo es decir pueden ser muy parecidas a las argentinas en la forma de la empanada solamente varía el relleno como lo dije anteriormente ahora quiero saber también si has probado las empanadas gallegas cuál es tu favorita déjamela saber acá abajo en la casita de comentarios y hemos llegado al final de este video y debo decir que la empanada en todas sus presentaciones es deliciosa y que lo bueno es que hay para todos los gustos gracias a la gran variedad de rellenos que puede llevar en particular yo digo que la mejor empanada es la venezolana y más si te comes una empanada venezolana frente a la playa esa es la combinación perfecta ahora quiero saber su opinión cuál es la mejor empanada la venezolana la española la argentina déjamelo saber acá abajo en la cajita de comentarios espero que les haya gustado este video y si les gustó recuerden suscribirse y darle like nos vemos en la próxima les mando un beso y un abrazo que les llegue hasta la puerta de su casa